Condenamos categóricamente los hechos ocurridos ayer jueves en esta ciudad fronteriza. Tras la riña que se suscitó en el centro de reinserción social número 3, en las que dos personas privadas de la libertad murieron y cuatro más resultaron lesionados, quiero comentarles que en una rápida intervención de los cuerpos de seguridad logramos contener y controlar en corto tiempo la situación. Sin embargo, lamentablemente, a consecuencia de ello, hubo reacciones al exterior. Los integrantes de una célula criminal llevaron a cabo una serie de actos cobardes que nos lastiman y nos duelen profundamente, pues perdieron la vida a personas inocentes. Unas que laboraban de manera habitual y otras que se encontraban en sitios en donde abrieron fuego. Esto no va a quedar impune y lo dejamos muy claro. De las investigaciones de estos actos, les puedo comentar que analizamos el modo tiempo y lugar y establecimos que se trataron de hechos que se realizaron de manera consecutiva, con muy pocos minutos de diferencia y que además se encontraban en puntos alejados entre sí. Hablar de un recuento nos duele porque hablamos de vidas, de gente que siente. Pero nuestra responsabilidad es dar la cara e informar a la opinión pública que en esta dura jornada hubo un total de 11 personas sin vida en distintos hechos y 12 lesionados. Tenemos identificado al grupo delincuencial que planeó y orquestó estos lamentables hechos. Y por motivos de la propia indagatoria y por no darles publicidad, me voy a reservar el grupo. Continuaremos nuestra lucha contra la impunidad. Y a la sociedad juarense, quiero decirles que tengan la confianza y la certeza que las autoridades estamos actuando con la convicción para recuperar todos los espacios que nos corresponden y que la delincuencia nos pretende quitar. No vamos a descansar hasta restablecer el orden y emplearemos los recursos necesarios para lograrlo. No vamos a descansar hasta restablecer el orden y emplearemos los recursos necesarios para lograrlo.